Le daremos a tu padre otra oportunidad, se lo debemos para... ¡Oh! ¿Se buscan? ¿Puedo ayudarle? Ah, yo... necesitamos pañales. ¿Está bien? No, no es cierto, no es cierto. Hojas de afeitar para dama. Bien. No, 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 no es cierto, lo olvidé, somos europeos. Ajá. Tiras de carne seca, muchas tiras de carne seca, así es, solo por eso estamos aquí. Sí. ¡Oh, miren! ¡Ahí! ¡Ahí están! Así que, ¿quieren un poco de mi electricidad, verdad? Bueno, por una vez, el hombre blanco y rico tiene el control. Hay dos botones detrás de este escritorio. Uno le proporciona energía a la ciudad y el otro libera a los perros. Convénzanme, háganme su hermano. El generador del hospital está a punto de fallar, se perderán vidas. Vidas, perdidas, continúe. Hay un convicto que íbamos a freír mañana, pero no podremos. Tentador, tentador. Escucha, las razones no significan nada, solo busca en su corazón y encontrará las respuestas. Primera puerta a la derecha. ¡Gracias! ¿Eh? Así no me había imaginado a Alaska. ¡Ay, así está mejor! ¡Homero! Bueno, al menos la fotografía no se dañó. ¡Bienvenidos a Alaska! Aquí tiene el entrego mil dólares. ¡Deme, ya era hora! ¿Y por qué? Le pagamos mil dólares a los residentes para que permitan que las compañías petroleras destruyan la belleza del estado. ¡Mi hogar! Oh, gracias.